Abro la pierna, tres, abro la pierna, cuatro, cinco, seis, quiebro bien la cintura, siete, ocho, nueve, cambio compañero, uno, dos, tres, quiebro bien la cintura, cuatro, meto la cadera, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve, cambio compañero, uno, dos, tres, quiebro la cintura, vamos, cuatro, cinco, meto bien la cadera, estira el brazo, seis, siete, abro la pierna, ocho, nueve, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, meto la cadera, seis, siete, vamos, ocho, nueve, tiempo, aflojo un cachito.